El miércoles 2 de marzo dará inicio a la cuaresma, por lo que los vendedores de pescados y mariscos en Puebla se empiezan a preparar para obtener ventas, ya que los dos años anteriores sufrieron los estragos de la pandemia por el COVID-19. Al final del 2021 los ingresos fueron estables. Muchos poblanos para las fiestas decembrinas consumieron pescados y mariscos, por lo que hasta el momento las ventas se encuentran estables, esperando que en el mes de marzo empiecen a tener mejoras. Pues ahorita está totalmente tranquilo, no hay así como aglomeraciones o algo que se vea, está totalmente tranquilo. Pasó diciembre y la gente está como gastada, entonces no se ve así, que se vea mucha acción en este momento. Si usted en estos días consumirá pescados y mariscos le compartimos algunos precios. Los productos por kilo como el huachinango lo encontrarán 80 pesos, la mojarra la puede comprar 90 pesos, la sierra y el fileta lo encontrarán en 70 pesos, mides que el camarón de maro o de criadero lo encuentra usted en 170, y el camarón de pacotilla lo encuentra en 220 pesos aproximadamente. Solo la mojarra es lo que subió un poquito, la mojarra grande anda en 90 y la chica anda en 65, es lo único que ha subido, y es posible que baje, porque los tres están arriba, en cualquier momento baja la mojarra también. Hoy los vendedores de pescados y mariscos esperan que las ventas mejoren, ya que también sufrieron los estragos de la pandemia, donde por casi un año se tuvo bajas ventas. En los inicios se afectó, pero ahora en diciembre no totalmente normal, la gente ya compró bien, ha comprado a buenos precios, anduvo contenta, llevó buena mercancía, y todos contentos, o sea, ya no afectó. Los vendedores esperan ya el arranque de Cuaresma para que inicie la venta fuerte de este 2022. Esperamos un buen arranque de ventas, esperamos que, está tranquilo, pero va a subir. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.